¡Hey! ¿Cómo están? Gente de YouTube, Mr. Valer aquí reportando un nuevo vídeo para ustedes. Hoy les traigo, bueno, un nuevo vídeo de Sonic Speed Simulator, en el cual vamos a estar mostrando muchas nuevas cosas que han añadido en el juego, como por ejemplo el evento de Tails Mecánico, han estado dejando varias herramientas, varias llaves de herramientas, no sé cómo llamarlas, que están en, bueno, están en todos los mapas, pero hay en los Ovis, hay premios o algo así, vamos a estar buscándolos, vamos a estar venciendo estos Ovis, y también vamos a conseguir la skin de Tails Mecánico, que yo creo que al final la voy a conseguir con Robux, porque es mucho más rápido, y pues tengo, tengo Robux para gastar, así que es lo que voy a estar haciendo, también vamos a ver qué hacen estas maquinitas, que bueno, podemos darle un giro gratis, de hecho, o... Bueno, esta maquinita ya estaba, la que nos interesa en realidad es las que, son las que están al final de los Ovis, entonces, vamos a comenzar, y también vamos a ver este Ovis de Cielo, que ya tiene rato aquí, pero yo jamás lo había visto, así que, pues, vamos a verlo todos los que no lo han visto, ¿ok? Aparentemente se quedaron estos objetos de, estas cajas de regalo de Eggman, y estos globos también, que lo que hacen, bueno, los globos aparentemente no hacen nada, pero las cajas te dan rings, miren, ahorita lo van a ver, cuando lo golpee, ven, dio como, como, da como 400 rings, más o menos, pero bueno, vamos ahora sí a los Ovis, yo creo que vamos a empezar por el primero, que es este de aquí, a ver qué tal, a ver qué, qué, qué es lo que contiene, qué premios nos dan al final, ¿ok? Presta atención, y si no quiero, ¿ok? Yo puedo saltarme todo, muy bien, aquí termina, pero dice, dice que, para recibir un giro, finaliza el Ovis en 8 segundos, ¿ok? Entonces, vamos a tratar de finalizar el Ovis en 8 segundos, vamos a regresarnos, y vamos a reiniciar el Ovis, yo puedo, yo puedo saltármelo completito, entonces es lo que voy a tratar, gente, es lo que voy a tratar de hacer, ¿ok? A ver, tenemos 8 segunditos para completar el Ovis y ya me empatió, ya perdí, gente, ya perdí, ok, 8 segundos, ahí está, no, 8 segundos, se supone que debería de, ah, no me lo dio, bueno, se supone que ya completé el Ovis en 8 segundos, así que ya debería de darme el premio, listo, 5 segundos, me vas a dar el premio, gira, rueda, no me diste, no me dio nada, gente, no me dio nada, no me dio un giro gratis, qué trampa, gente, me siento estafado, no me dio ningún giro gratis, voy a tener que pagar Robux, pero bueno, se supone que los premios que te va a dar son estas, estas llaves de herramienta, así que realmente no tiene caso que lo hagamos, pero bueno, vamos a seguir con los otros Ovis, a ver si los podemos completar, ah, así es, a ver si los podemos completar en menos de 8 segundos, se supone que me debiste haber dado un giro gratis juego, pero no, no importa, hay que seguir, hay que seguir, vamos a ver si podemos usar, si podemos hacer, ah, hacerlos en 8 segundos, ok, atentos, eh, atentos, eh, uh, no, no creo que este Ovis se pueda hacer en 8 segundos, gente, no creo que sea posible realizar en 8 segundos, sí, oh, en menos de 8 segundos, gente, pudimos realizarlo, vamos a ver si podemos realizar el siguiente Ovis en 8 segundos también, gente, dónde está, dónde está, aquí está, ok, y luego vamos a revisar el Ovis de Cielo, eh, hoy, colina verde, que, eh, eh, Hiltop tiene Ovis, Hiltop tiene Ovis, gente, eso es un Ovis nuevo, o no, o tal vez nunca he ido al Ovis, déjame en paz, tal vez nunca, creo que no tiene, creo que este Ovis no es nuevo, pero nunca lo había, nunca lo había hecho, creo que ya estaba, gente, o sea, díganme en los comentarios, adiós, oh, creo que ya no lo hice, pero no importa, vamos a ver al final cuánto tiempo necesitamos, ah, ah, este Ovis dice que en 23 segundos, ok, creo que, ah, ah, porque el Coming Attack no funciona, vamos a hacerlo de nuevo, lo puedo hacer en menos de, de, en menos que eso, ok, uh, porque salto muy alto, de hecho debería haberme equipado el Chao de, el Chao de salto, el Chao de poder, pero por alguna razón se me olvidó, eh, muy bien, en 15 segundos, gente, nada mal, eh, nada mal, ahora sí voy a comprar el Tails, eh, el Tails mecánico de una vez, y ese es el que voy a utilizar en el Ovis de Cielo, gente, no he ido al Ovis de Cielo, eh, nunca, nunca lo he explorado, y vamos a comprar también el Chao, ya está, gente, al final sí compré los 800 Robux, porque era necesario, era más barato que comprar dos de 400, aquí está, yo sabía que algún día iba a llegar esta skin de Tails mecánico, gente, sabía que algún día iba a llegar a nosotros, porque bueno, pues, eh, ya la habían realizado para otros eventos, y yo creo que, esto les iba a ahorrar el trabajo de hacer una nueva skin desde cero, y además, bueno, ya saben que yo, a mí me encanta, Tails es mi personaje favorito, ahora vamos a ver si podemos comprar este Chao, a ver si me lo alcanzo, no me lo alcanzo al Chao mecánico, qué, y aquí lo tenemos, gente, ya he comprado el Chao mecánico, vamos a equiparlo para ver cómo está, cómo se ve, qué bonito el Chao mecánico, combina mucho con el Tails mecánico, la verdad, está muy padre, está muy padre, a ver, pero los stats, no me fijé en los stats, experiencia 75 y anillos 15, nada mal, eh, nada mal, ahora sí, vamos al Ovis de Cielo, gente, este Ovis yo no lo he jugado, y quiero jugarlo antes de que se vaya, antes de que lo quiten, ok, yo creo que no deberían de haber globos de Eggman aquí, porque creo que este Ovis debería de ser para la gente que tiene un nivel más alto, eso sería lo correcto, porque eso haría que los jugadores quisieran llegar a niveles más altos para poder hacer los saltos de este Ovis, ¡Uh, 1750! ¡Oh, oh, oh! ¡Un riel de aire, gente! ¡No puede ser! ¡Uh, oh, oh, oh! ¡Un riel de aire! ¡Qué genial! ¡No llego! ¡Ah! ¡No! ¡No me dio suficiente velocidad! ¡Oh, miren! ¡Muy bien, gente, equipe dos chavos con velocidad, uno tiene velocidad, dos y uno tiene velocidad, uno, y otro chavo con poder 5, así que tal vez ahora sí pueda hacerlo, en este caso, estos son los momentos en los que los chavos son de utilidad, gente, a ver, este definitivamente es el Ovis más difícil de todos, ¡Miren! ¡No se alcanza! ¡No se puede! Ok, aquí vamos, gente. ¡Por fin lo logramos! ¡Pero no gracias a los rings! ¡Fue gracias a que pude acertar al riel con el espindas! Ok, ahora tengo demasiado salto. Tengo demasiado salto. ¡Oh, esto es un riel! ¿Qué? 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 ¿Eso es confuso? ¿Por qué es un riel? ¿Por qué es un riel? Ok, hay caminos alternos, gente. Pero nosotros queremos ir hacia arriba. ¡Hacia arriba! ¡Wow! ¡Miren todo eso! ¡Quiero ir a... ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué genial! ¡Eso está bueno, gente! ¡Eso está muy bueno! Quiero ver el final de este... De este Ovi definitivamente. Ok, espero que no me vaya a caer por aquí. ¡Eso es! ¡Wow! ¡Avisa, hombre! ¡Ah! ¡Ay, avisa! ¿Por qué? Es muy medio confuso eso. ¡Wow! 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 ¡Lo lo logramos! Este es el top. Este es la parte de arriba, gente. ¿Y aquí hay chavos? ¡No! ¡Sí! ¡No! ¿Qué es esto? A ver... ¡Wow! ¡Un trail de sol, gente! ¡Qué genial! Pero bueno, gente de YouTube, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el vídeo. De ser así, por favor, denle like, compártanlo y suscríbanse. No olviden activar la campanita. Y le mando un saludo a la gente genial que apoya el canal, comentando mis vídeos, compartiéndolos y dejándose un like que estará apareciendo en pantalla ahora mismo. Y nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! Chao! Chao. 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 Gracias por ver el video.